palabra a tu vida, porque leer la palabra es fácil, lo difícil es aplicar la palabra a nuestra vida, porque el predicador debe de aprender a predicar lo que vive, predique lo que vive, no lo que vive en ojos, Jesús le enseñó al mundo a llevar la mejor forma de vida aquí en la tierra para agradar a Dios, usted que tiene que hacer, usted no ha recibido la asamblea de Dios como una denominación en su vida, usted no ha recibido la bautista como una denominación en su vida, usted ha recibido la gracia de Cristo más que una denominación en su vida, se ha bendito el nombre del Señor, cuando él le dijo todo lo que leía, él hizo esta pregunta, amarás a tu prójimo como a ti mismo, queriendo ser justificar, queriendo actuar de una forma como muchos actúan, hoy en día le dijo ¿y quién es mi prójimo? O sea, era maestro de la ley, conocía la ley, hablaba de la ley, vivía con la ley, sus costumbres bajo la ley, las vivía, interpretaba la ley, pero no sabía quién era su prójimo. Tú dices, yo vengo a la ley, yo hablaba de Dios, yo glorifico su nombre, yo exacto su nombre, y yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero Dios sabe que hay otras cosas que tú haces que a él no le agrada, y Dios dice que él va a dar por inocente, aquel que es culpable, y tú sabes, el ABC de la Biblia, vive el ABC de la Biblia, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Lo creo, lo creo. Siga pasando, siga pasando, siga pasando.